En el mundo de Eos, donde la oscuridad amenaza y el destino pesa sobre los elegidos, la historia de dos almas, Noctis y Luna Freya, se despliega como un cuento de amor, sacrificio y deber. Con todo esto, empecemos. Criados bajo la sombra de antiguos legados, Noctis, el príncipe heredero de Lucis, y Luna Freya, la futura oráculo, fueron destinados no solo a unirse en matrimonio, sino a cargar con el peso de salvar su mundo. Esto es muy importante desde la perspectiva del estoicismo, en tanto que ambos tienen que aceptar su naturaleza más pura, y es que ellos son un conducto para poder alzar la luz de nuevo a Eos. Y eso lo hacen también a través de la virtud, que la virtud no deja de ser la verdad de las cosas tal y como son. Mientras Noctis se embarca en un viaje con sus amigos para reclamar su trono, enfrenta la pérdida y el dolor que endurecen su resolución. Paralelamente, Luna Freya, a pesar de su salud menguante, persiste en su misión divina, guiando a Noctis hacia su verdadero destino. Y es en Altisia cuando todo se desarrolla. El destino de Luna Freya alcanza su punto álgio. Su sacrificio enciende la última esperanza de Noctis, solidificando su camino hacia la aceptación de su destino como el rey verdadero. Con el poder del cristal y el legado de los reyes de Lucis, Noctis enfrenta su acto final. Su sacrificio, predestinado y doloroso, no solo erradica la oscuridad, sino que también trae una nueva aurora a Eos. El cuento de Noctis y Luna Freya, entrelazado con temas de sacrificio y devoción, nos enseña sobre el peso de la corona y el poder del amor inquebrantable. Nos recuerda que, a veces, los mayores actos de valentía provienen del sacrificio personal por un bien mayor. Y es así como Noctis y Luna Freya se aferran al estoicismo, ya que ambos sacrifican su vida para restaurar la luz a Eos y, evidentemente, erradicar la oscuridad que ha plagado el mundo. Este sacrificio no deja de ser el clímax de su viaje y el cumplimiento de su destino como el rey verdadero. Al final, después de que Noctis derrote Ardyn, Noctis se sienta en el trono de Lucis, donde utiliza los poderes combinados de los antiguos reyes de Lucis y el cristal para purificar el mundo. Este acto requiere que Noctis ofrezca su vida, simbolizando su transición de príncipe a rey y mártir. Como os digo, el estoicismo está claramente destacado. La virtud, es decir, las cosas tal y como son, y la naturaleza, tanto de Noctis como Luna Freya, es el sacrificio para que ambos puedan alcanzar el principio básico del estoicismo, la felicidad. Lo que vemos al final del juego, es decir, a Noctis y Luna Freya sentados en el trono enamorados, es la representación máxima del estoicismo. En tanto que ambos, después de haber salvado su reino, habiéndose sacrificado, viven en una realidad paralela, por así decirlo, donde la felicidad ha llegado a los corazones de ambos.